Moreno Cocani presenta Antes de morir La morenada ¡Ustedes! Yo quiero bailar Antes de morir En la tierra De los ulus En la gran ciudad En la tierra De los ulus En la gran ciudad Yo quiero bailar Yo quiero cantar En el socapón Yo quiero bailar Yo quiero cantar Con la morenada Yo quiero bailar Yo quiero cantar En el socapón Yo quiero bailar Yo quiero cantar Con la morenada ¡Ay! 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 Yo quiero bailar Yo quiero cantar En el socapón Yo quiero bailar Yo quiero cantar Con la morenada ¡Ay! 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 Cultura es bailar, la morenada Cultura es chayar, la pachamama Cultura es la chicha de mi mochala Cultura es la moca de nuestro camino Cultura es la llagua de mi chaqueta Cultura es el chayar de mi bolita Cultura es la lengua que yo llamara Cultura es mi hua y mi ojo se llama Cultura es la llagua de su santa, la de su verde No se privatiza ni siquiera vital Cultura es un agregamento Tiene nuevos hombres a Al asamblea a mi tierra no se rosan, no se ven No se filo así, salto y capital La cultura vive de la tierra, vive de los hombres ¡Galó! ¡Galó! Esto es Bolivia, carajo.